Un total de 63,715 salvadoreños visitaron Guatemala durante su descanso por motivo de las fiestas patronales de San Salvador en honor al Divino Salvador del Mundo, conocido como Fiestas Agostinas. Según el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, del 28 de julio al 7 de agosto se reportó un flujo de visitantes salvadoreños al país que dejó el ingreso de divisas por no menos de 118 millones de quetzales, esto como producto de las acciones implementadas por el INGUAT y el Ministerio de Gobernación, entre estas la difusión de la campaña Guatemala está de moda y la reducción del índice de criminalidad contra los turistas extranjeros. Y esto nos dio un resultado de ingreso de 63,715 salvadoreños no residentes en Guatemala, esto comparado con los 51,593 del año pasado nos da un crecimiento del 23% y por supuesto la proyección económica de este ingreso es de 16.25 millones de dólares que nos dejaron estos salvadoreños, estos hermanos salvadoreños que estuvieron en Guatemala con una estadía promedio de tres días y un gasto promedio de 85 dólares por día. Sin duda ha sido ese trabajo liderado por supuesto por el INGUAT, liderado también por la Policía Nacional Civil y otras instituciones nacionales y extranjeras que ahora nos permiten afirmarles estas fiestas agostinas han terminado en paz sin ningún incidente que lamentar en cuanto a la vida, la integridad física o la libertad de ciudadanos salvadoreños que visitaron nuestro país.